¿Cómo estuvo este dos días feriados y pasado fin de semana? Buenos días, en nombre de la Policía Nacional. Gracias a Dios han resultado, aplicado las instrucciones semanadas de nuestro señor director general de la Policía Nacional, el mayor general, licenciado Eduardo Alberto Ten, y nuestro señor director regional, Cibao Central, el general de brigada, licenciado, el neto Rafael Rodríguez García. Gracias a Dios, ustedes son el termómetro de saber los resultados de la operatividad que hemos venido realizando. Y a la vista hoy amanecimos sin ningún tipo de novedad. Y las operaciones, no hubo necesidad de tener tanta gente detenida porque el operativo preventivo dio su resultado con la prevención, la disuasión en los lugares de concentración de personas para evitar los conflictos y las riñas. Y gracias a Dios, hoy tenemos un lunes que amanecimos sin novedad de trascendencia. ¿La música, según hemos escuchado, ustedes estaban trabajando también con esto? Sí, por instrucciones expresas de alto mando policial. Esos, la experiencia que tienen de su trayectoria, esos vehículos y la que nosotros hemos ido aprendiendo de ellos, esos vehículos con esos altos decibeles de música, generan intranquilidad, porque eso se trapola muy lejos. Entonces, no hay convivencia pacífica si permitimos eso. Por tal razón, esas instrucciones fueron cumplidas exactamente. Podemos observar los vehículos que fueron detenidos por contaminación sónica y se está haciendo el procedimiento apegado a la ley. Un mensaje especial a los ciudadanos que estamos prestos a servirles 24-7 y que tenemos que hacer un alto en el camino para poder seguir, porque tenemos que vivir como hermanos y tenemos que dar lo mejor de todo por el mejor de la sociedad. ¡Gracias!